Los resultados iban acompañando y luego veíamos que el apoyo de la gente y el apoyo de los equipos siempre te ayudaba un poco más a seguir progresando. Hemos quedado campeón de España aquí en Valladolid, la verdad es muy contento poder ganar el título ese a nivel nacional, es la carrera más importante que tenemos aquí en España y poder llevar la bandera de España durante toda una temporada, para mí es un orgullo. El año que viene seguiríamos corriendo la Copa del Mundo entera, que sería uno de los principales objetivos yo creo en el calendario, estar entre los 20 mejores o los 10. Bueno, es un deporte que es 50% para arriba y 50% para abajo, tiene que ser un escalador nato, pero tiene que tener bastante potencia para subir, y la hora de bajar tiene que ser bastante habilidoso. Puede salir a la naturaleza, como te sumerge en ella y disfrutar del entorno, lo más difícil, a veces es los entrenamientos. Como tienes que hacer entrenamientos muy exigentes, dices, madre mía, se hacen duros. Yo creo que para cualquier deportista de alto nivel, un objetivo claro sería participar en una Olimpiada. Yo para mí, la idea del año que viene, pues hombre, me gustaría estar en Brasil. Adiós Baba Guadalupe. Amen